Se fue Lake, el lanzamiento línea de hit entre Rice and Interfield, ya notó Eric González. Están enviando el plato a Junior Lake y anotó fácil. Doble remolcador de dos para Héctor Rodríguez. Hitman Reservas, el banco oficial de Lidón y Los Leones. Ahora están ganando cinco carreras por cero. ¿Cuánto batea Eric Rodríguez? Qué turnazos, Antonio. El bate dulce. Y en la medida, insisto en que pueda hacer más turnos de ese tipo, va a avanzar en el béisbol, se va a seguir convirtiendo en una herramienta ofensiva cada vez más extraordinaria. Le hizo un gran turno aquí a Brazoán y termina conectándole la línea, que entonces también, hay que decirlo, obliga a Leury a hacer un deslizamiento detrás de la pelota, un corte muy agresivo. Quedó en muy mala posición para hacer el tiro y estaba muy bien la manta. ¿Qué hay que decirlo? Cuando un coche tercera, se menciona poco, porque suele meterse a poco en problemas. Qué bien ha manejado el tránsito este año, ¿eh? Vamos a hacer el cambio. Viene un robo lanzado.